El blanco arsénico El blanco arsénico Soy un hombre pluma Otros caminan, discuten, aman y son amados Atienden sus negocios, engendran hijos Solucionan conflictos o los crean Quien pregunta al buscador de perlas ¿Cuánto le ha llevado a encontrar la necesaria para completar la escala de un collar? En una inversión pudo conseguir un puñado y luego... Días infructuosos De desesperación Hasta encontrar la perla perfecta Y la diversión pudo conseguir un puñado y luego... ¡Gracias! Y la diversión pudo conseguir un puñado y luego... ¡Gracias! Las letras de cambio, el desorden de las sábanas, las flores desparramadas por el suelo en la habitación de un hotel del puerto, el arsénico, el dolor y la muerte, no son sino paladas de carbón que pide incesantes para arder y consumirlas creando un juego eterno. Ese es el único, el verdadero sol, no seas trotaciturno y pálido que alumbra la medianidad, la frustración, el deseo que se agota en sí mismo. Yo soy el operario que alimenta a la máquina y la máquina, su enorme boca roja, me devuelve mi sombra contra la pared y sé quién soy. Cuando la hoguera incendia mi cara, a mi espalda se dibuja mi silueta, el espacio que ocupo. ¡Vamos! 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 Yo escribo, soy un hombre plumado. Yo escribo, soy un hombre plumado. Yo escribo, soy un hombre plumado. Emma, deja que te molde. Sé cómo eres. Puedo hacerlo. Permite que diga que deseas a la vez morirte y vivir en París. No es así, querida. Deja que te conduzca por donde jamás osaría pisar. Puedo hacerlo. Sobre el papel, las brújulas son mías. Me obedecen. Fíjate, vive por mí. Voy a vibrar contigo. Voy a sufrir contigo. Eres el ansia que me paraliza. La libertad que no me concedo. Emma, eres yo. Madame Bovary, soy yo. Madame Bovary, soy yo. 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 ¡Gracias!